Y así te dice la gente que no te lo creas, corre sin ideas Como un doctor, juego por templos, quemando energía, sintiendo el silencio Se va la vida, cerrando cortinas, escucho personas creyendo en mentiras Y así te dice la gente que no te lo creas, corre sin ideas Te pudo el motor, vulnerable la mente, y no te arrepientes, y no te detienes Que no, si dice, yo soy tú Oídos abiertos, la mente chocando, mentiras, bombas, cerrando tus labios Vencitan al odio, rompen tus ideas, en la cruciada, a media palabra Y así te dice la gente que no te arrepientes Si te dice la gente que no te creerás Recibe ideas, desnudo el motor, vulnerable la mente Si no te arrepientes y no te detienes Recibe ideas, desnudo el motor, vulnerable la mente Recibe ideas, desnudo el motor, vulnerable la mente Recibe ideas, desnudo el motor, vulnerable la mente Recibe ideas, desnudo el motor, vulnerable la mente